Yo me he traslado desde el barrio Obando aquí a San Juan porque en el barrio Obando no han instalado este parque y es muy bueno para la salud, para los ejercicios, yo me encuentro en muy buena salud porque desde octubre del año pasado estoy asistiendo a este barrio y me parece muy genial, hay mucho aire puro y solicitaría que en el barrio Obando hicieran otro parque similar porque aquí asiste bastante personal y hay días que no nos alcanza lo que hay acá para hacer todo nuestro ejercicio, que nosotros hacemos ejercicio una hora, hora y media. ¿Aproximadamente cuántas personas asisten aquí al parque? Hay días que asisten 15, 20 personas y nos toca esperar para hacer los ejercicios. Si son 20 personas, ¿con cuántos implementos para hacer ejercicio cuenta el parque? Más o menos que le dijera yo, 10 máquinas para hacer ejercicio. Háganle una cordial invitación a la alcaldía para que ellos se animen y en cada barrio instalen un gimnasio de estos. Yo solicitaría al señor alcalde que hiciera en el barrio Obando y en todos los barrios para la salud de toda la gente mayor, la gente adulta y también los jóvenes para que ejerciten esos ejercicios que son muy buenos para la salud y para todo. Bueno, en algunos barrios se cuenta con el gimnasio, pero hay personas que dicen que no está en buen estado. ¿Qué opina usted de esto? Sí, hay personas que los niños, los muchachos no tienen cuidado con eso y acaban con todo. Yo solicitaría que tengan mucho cuidado porque tanto es beneficio para las personas mayores como para los jóvenes de hoy en día. ¿Cuál es su rutina aquí en este gimnasio? Buenos días, María Inés Quiroga mi nombre. Yo vivo en el barrio Villarrosal. Me vengo caminando por toda la avenida, acá al barrio San Juan. Me gusta mucho venir a este parque porque es muy ecológico, hay aire puro y las instalaciones están en muy buen estado. ¿Cómo inicia su rutina diaria? Yo hago cardio en todas las máquinas, hago para piernas, para brazos. ¿Cuántas personas aproximadamente llegan aquí al gimnasio? Vienen más o menos unas 15 personas, 6 y media, 7 de la mañana, está lleno. ¿Por qué se desplaza desde su barrio hasta este otro barrio a hacer cardio? Porque en mi barrio no existe un parque en estas condiciones. ¿Pero sí cuentan con parque? No señora, no existe el parque en Biosaludar. Quiero que le haga una invitación a las personas que aún no saben que este parque existe, para que asistan, para que aquí puedan hacer su rutina, para que hagan uso de este gimnasio. Invito a todas las personas a que vengan, es un ejercicio muy bueno para la salud y muy aire limpio.